El GEN cambió la presidencia, a partir de ahora está presidido justamente por Daniel Grasso, acá de la zona de Trujul. Lo acompañaron mostrando la unidad que tienen con el Frente Renovador, los concejales que integran el grupo de Sergio Massa en nuestro distrito. También Libres del Sur y un sector del radicalismo que también integra esta unidad. Es decir, un grupo que se está conformando, un poco a la inversa de los demás que se estaban dividiendo, acá se está uniendo. Hablamos con ellos a raíz de dos o tres preguntas claves para todos. Es decir, qué estrategia pueden tener para que Moreno crezca, cómo ven nuestro distrito en este momento y cómo es la gestión del actual intendente. Los dejamos con las preguntas de los principales referentes políticos. Bueno Gladys, una alegría de verte bien y trabajando activamente en la política en nuestro distrito. Bueno, qué expectativas, llega el momento de las preguntas, qué expectativas tenés con la Unión junto con el Frente Renovador y Libres del Sur. Mirá, sobre todo poder concretar un espacio donde esta elección del 2017, como dije hoy, va a ser un trampolín para el 2019, donde creemos que Margarita Stolbiser y Sergio Massa se van a hacer cargo del país y que a partir de ahí va a llegar el cambio real para toda la ciudadanía y en particular para los que menos tienen. Y acá en Moreno exactamente lo mismo. Creemos que tiene que haber un cambio, tiene que haber realmente gente que trabaje para la gente y no como hasta ahora que realmente, si bien Mariano dejó de gobernar después de tantos años, diría más de dos décadas, pero es como que el cambio no se notó. ¿Vos notás que no hay cambio? Yo creo que no. Basta con caminar por las calles de Trujuy. Digo, yo creo que la situación de Moreno es cada día peor. No solamente las calles, te digo por decirte algo, pero realmente la situación es muy crítica. La situación en los barrios donde la gente no puede acceder ni siquiera a tomar un transporte público porque las calles están totalmente destrozadas y todo lo que acarrea esa situación, la inseguridad, el peligro que corren las personas cuando tienen que caminar 10 o 12 cuadras para poder tomarse un colectivo. Y no hay que ir muy lejos. Esto pasa en Villanueva o pasa en el barrio Malaver. Entonces digo, realmente a un año, más de un año de gestión, próximo ya a tener una nueva elección, elecciones, digo, legislativa, no se nota el cambio en Moreno. De lo contrario, creemos que estamos cada vez peor. Siendo vos una referente del GEN, de Margarita Stolbizer, tenés un poco la responsabilidad de que acá a nivel local este grupo se mantenga unido y crezca. ¿Cuál va a ser la estrategia para esto? Mirá, nosotros venimos creciendo. Realmente, no digo que sea solo mérito nuestro, tiene que ver con que Margarita se ha visibilizado mucho más. Mucha gente la ha reconocido ahora o la ha descubierto ahora y que se ha acercado al partido. Yo te digo, en este último tiempo, en este último año, nosotros hemos duplicado la cantidad de afiliados, lo que significa que la gente se está acercando a este partido y después de 10 años de estar trabajando en Moreno, te puedo decir que hoy tenemos un partido consolidado, un partido con muchos dirigentes varones y mujeres que estamos trabajando a la par y que estamos construyendo y que ahora estamos todos dispuestos a seguir construyendo este gran frente junto a los otros partidos políticos para trabajar en el verdadero cambio para Moreno y para trabajar, como dije hoy, por un Moreno mejor y obvio, trabajar por el país que soñamos y que nos merecemos, porque realmente merecemos vivir de otra manera, no de la manera que estamos viviendo ahora con miedo, con la plata que no te alcanza, con una educación que todavía no alcanzó a tener calidad, la salud que no ha cambiado en este año y medio, no ha cambiado, basta con ir al hospital de Moreno o a cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con una situación crítica. Bueno, estamos con Lucas Franco, representante de Proyecto Sur. ¿Cómo ves sintéticamente la unidad de este frente que están armando acá en la localidad? Bueno, yo lo veo con muchos buenos augurios. Que espacios políticos de diferentes extracciones podamos juntarnos es una demanda de la sociedad para resolver problemas concretos. La novedad es que nosotros con el GEM venimos participando de las elecciones en los últimos tres procesos electorales juntos. La novedad es este espacio mucho más grande y mucho más amplio, más diverso y con más componentes que plantea el Frente Renovador, la unidad entre el Frente Renovador, el GEM, nuestro espacio Libres del Sur, otros espacios políticos, sindicales, sociales. Yo creo que eso en parte reconocer una demanda de la sociedad. La sociedad, y lo hemos charlado muchas veces con vos, la sociedad nos está exigiendo que nos juntemos a resolver problemas concretos. Mientras el gobierno y el kirchnerismo discuten de quién es la culpa, este espacio está discutiendo bajarle el IVA a 11 productos de la canasta básica familiar. Este espacio está discutiendo la emergencia nutricional y alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Este espacio está discutiendo una reforma tributaria que le saque la soga del cuello a las pymes y a los comerciantes. Bueno, el gobierno y el kirchnerismo se necesitan mutuamente para profundizar la grieta y sostenerse en el poder, ambos, como antítesis. Ya lo hizo el kirchnerismo con el macrismo y ahora lo hacen en el sentido inverso. Este espacio se plantea polarizar la elección entre la sociedad y la grieta. No entre los dos polos de la grieta, sino entre la sociedad y la grieta, que es una grieta que solamente le sirve a ellos. Está bien. Yendo al plano local, la unidad de ustedes va a enfrentar al actual intendente. ¿Cómo ves la gestión de Walter Festa? Yo veo que es una gestión que ha generado una expectativa inmensa desde que ganó y que se ha ido encargando de desinflar esa expectativa y en este último tiempo incluso convocar a una desazón grande de nuestra comunidad. ¿Qué quiero decir? Cuando el vecino estaba muy expectante, con mucha pila, bueno, se fue Mariano Hués, viene un nuevo intendente, que es joven, y que promete resolver un montón de problemas y meterle empuje, y pasaron 500 días y ninguno de esos problemas se resolvió. Nosotros teníamos una estructura en la que las principales contrataciones del Estado eran con empresas privadas y Moreno estaba con un servicio de recolección horrible, con un mal servicio de transporte y con una obra pública desastrosa. Hoy tenemos un esquema, un modelo en el que todo es privado y tenemos un servicio de recolección terrible, un mal servicio de transporte y la obra pública desastrosa. En términos estructurales no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, es un gran fracaso el de esta gestión que asumió planteando que iba a reformar, transformar, reconstruir Moreno y no se ha animado por falta de voluntad, por falta de coraje, por no decisión política, por acuerdos, no lo sé, no se ha animado a tocar ni una sola de las reformas estructurales que necesitan los morenenses. Este es el desafío que tiene este frente, poner en discusión qué pasa con la obra pública, qué pasa con la recolección de basura, qué pasa con el transporte, qué pasa con la salud, cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del privado, todo lo que nos ha hecho esta gestión. Me sacaste la pregunta, ¿cuál es, digamos, qué es lo que propone este espacio político para las próximas elecciones? Bueno, nosotros hace una semana convocamos a la firma de un compromiso social y de trabajo con los mismos actores que vemos hoy aquí sobre seis ejes de trabajo para Moreno. La salud y el medio ambiente, la seguridad, las problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres, la obra pública, la educación y el trabajo y la cultura. Nosotros tenemos una agenda de trabajo que ya venimos compartiendo de hace un tiempo con el Frente Renovador y con el GEN en la que planteamos, como síntesis, hay que reconstruir la idea de cuál es el rol del Estado. El Estado no puede estar al margen de los servicios básicos que se prestan a nuestra comunidad. ¿Cómo se hace obra pública hoy en Moreno? Si no llega dinero de la provincia de Buenos Aires para contratar a una empresa privada, no hay obra pública en Moreno. ¿Cómo se garantiza un servicio básico como la recolección de basura que, ante su déficit, enferma a la comunidad? Con una empresa privada. ¿Cómo se discute profundizar un esquema de transporte inclusivo? No está en discusión. Entonces, el rol y el desafío que tiene este espacio político es discutir qué servicio de recolección va a tener Moreno, atado a eso, qué servicio de salud va a tener Moreno, qué servicio de transporte, cómo se va a garantizar la obra pública. El Fondo de Financiamiento Educativo. El 80% del Fondo de Financiamiento Educativo se utilizó para pagar sueldos. Misma dinámica que Mariano Hués. No se han tocado las reformas estructurales que necesita el distrito. Daniel, ¿qué expectativas tenés presidiendo este grupo del GENS uniéndose con el Frente Renovador? ¿Qué expectativas tienen para la próxima elección? Bueno, son muchas, por supuesto. Buenas noches, andas que nada y muchísimas gracias como siempre por venir. Sé el esfuerzo de hoy especialmente bajo la lluvia, así que gracias de verdad. expectativas son amplísimas realmente, especialmente por la recepción que ha tenido en la gente esto de Stolbizer más a más a Stolbizer, ¿no? Fundamentalmente con respecto a las medidas que se fueron presentando y tomando. La última es el tema de bajemos los precios que ha tenido una aceptación terrible. En las redes sociales dos millones y medio de vistas en un día, trescientas mil firmas juntadas ya en un par de fines de semana para bajar los precios a los productos básicos de la canasta. Digo, hay otras ideas, por supuesto, otros proyectos que se van presentando y de la misma manera que se trabaja a nivel provincial más a Stolbizer, estamos trabajando a nivel local con Damián Contreras y con la gente de Libres del Sur también, con Luca Franco. Se han presentado un par de proyectos también con respecto a los refugios para mujeres de víctimas de violencia que no están terminados en Moreno, no sabemos dónde fue la plata en su momento y algunos otros pedidos de informes que estamos haciendo en este momento para que se rinda cuentas por lo menos para ver hasta dónde podemos encarar porque hay muchas obras que quedaron pendientes en Moreno. Nos hemos enterado hace horas nada más de que el ex intendente Mariano West tiene que pagar o devolver dos millones cuatrocientos mil pesos por algunas obras que no se hicieron y se pagaron. Bueno, y así como eso parece que hay muchos y lamentablemente han quedado pendientes especialmente cosas como esto de los refugios como te decía de mujeres víctimas de violencia de género que no tienen hoy a dónde ir en el caso de que tengan que dejar la casa porque su marido las golpea o su compañero las golpea, ¿no? ¿Cómo ves la gestión del actual intendente teniendo en cuenta que falta tan poco para la elección? Bueno, yo espero que termine de improvisar sinceramente hasta ahora puede tener muy buena voluntad se lo ve un muchacho muy activo en todos los aspectos inclusive los personal digo, pero de ahí en adelante hay cuestiones que no cierran en Moreno uno está cansado de tener intendentes mendigos es como que nos surgen ideas digamos para hacer producir a Moreno con la capacidad que hay de Moreno hay capacidad hay mucha gente que necesita trabajar y que quiere hacerlo bueno, ahí debería estar el dirigente máximo del distrito que tiene en sus vidas 600.000 alma o 650.000 para, bueno buscar las oportunidades para que la gente trabaje y produzca riqueza Moreno es más que una provincia es casi el triple de Santa Cruz sin embargo pareciera que fuéramos el último lejón del tarro teniendo en cuenta como decíamos la próxima elección que es lo que sintéticamente uno o dos principales puntos que tiene que propone este espacio político para las próximas elecciones bueno, esto lo estamos guardando todavía el 25 de mayo como escuchabas recién se lanza el frente y ahí estamos consensuando distintos puntos de trabajo pero como siempre fundamentalmente basados transparencia honestidad por un lado que eso no le da de comer a la gente pero le ahorra mucho dinero para que pueda hacerlo y fundamentalmente el tema del trabajo ideas hay a borbotones Omar brotan ideas constantemente para la falta el empujecito de la gente para poder ponerlas en práctica y eso es lo que vamos a buscar en esta próxima elección bueno estamos con Juan Domingo Gorocito representante del Frente Renovador en esta unión con el GEN ¿cómo ves la unidad en este nuevo frente acá en Moreno? la verdad que con muchas ganas algo muy positivo me parece que tanto el Frente Renovador como el GEN tiene personas con mucha capacidad honesta con ganas de trabajar y principalmente porque se puede dar una renovación de autoridad siempre estamos pensando en el trasvasamiento generacional que habló el GEN alguna vez y que pocas veces se ha dado en este país tenemos dirigentes que hace mucho tiempo están y eso me parece que es un síntoma positivo para la ciudad para Moreno mismo ustedes van a enfrentar en esta elección al intendente actual Walter Festa ¿cómo ves la gestión del intendente actual? bueno creo que la gestión del intendente actual está a las claras en los ojos de todos una persona que desgraciadamente no ha podido mejorar la calidad de vida del distrito ha podido simplemente reparar algunas arterias algunas cerradas a nuevas tenemos entendido y sabemos que no tiene fondos para esto pero bueno a veces también me parece que hay que tener un poco de ingenio y desgraciadamente lo sufrimos diariamente los vecinos los que vimos en Moreno y es muy es muy pobre su gestión por lo que hasta ahora todo el mundo ve no hace falta a veces ni describirlo ¿qué se puede proponer desde este nuevo espacio político para que el vecino tenga una esperanza en la próxima elección? bueno nosotros creemos que tenemos que pasar esta elección como se determina a medio término para poder tener más legisladores dentro del consejo liberante y llevar adelante propuestas al vecino y a la vez tratar de ayudar a gobernar al intendente no queremos que al intendente le vaya mal al contrario pero necesitamos el apoyo del vecino y nuestro objetivo seguramente este año va a ser ganar las elecciones para poder proyectarnos hacia el 19 ¿no? no 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 no